Mi nombre puede, señores, se la voy a demostrar Y todo lo que yo quiero es que me la dé Mi nombre puede, señores, se la voy a demostrar Y todo lo que yo quiero es que me la dé Esta lucha es para todo el que la quiera bailar Solo tiene que tener un poco de iluminación Grita su corazón para poder mohanachar Este llanto aquí, este llanto allá Ay, mira, mamá de mi vida, ay, querido, este llanto Este llanto, aquí, este llanto, allá Todo el mundo está bailando, porque no lo veas tú Este llanto, aquí, este llanto, allá Yo voy a旅行 a mi amor y seguir aquí, ese llanto, allá Te llanto, allá, y plaqueara ¡Y pense, que es así y Música Música